Bienvenidos al módulo Factores externos influyentes en el desarrollo psicoemocional del alumno. El módulo corresponde al área de la psicología clínica. Su naturaleza es de tipo teórico práctica y tiene como propósito que el participante identifique los factores del entorno educativo que podrían influir en el desarrollo psicoemocional de los niños y adolescentes. Las competencias que van a poder desarrollar tras llevar este módulo son la capacidad para analizar casos en contextos educativos y también la capacidad para detectar e identificar los principales problemas psicológicos que se evidencian en estos mismos. En relación a los temas del módulo, en la primera semana la unidad de aprendizaje consiste en conocer los factores externos influyentes en el desarrollo psicoemocional del alumno. En relación a los temas que comprende este temario, en el primero vamos a conocer el entorno familiar, escolar y social del alumno e identificarlos como factores externos que influyen en su desarrollo. En el segundo tema, en el segundo tema vamos a conocer la influencia de la cultura y el contexto en el mismo desarrollo de los niños y adolescentes. En la segunda semana, la unidad de aprendizaje consiste en conocer los efectos de la influencia de los factores externos en la salud mental del alumno. En relación a los temas que comprende este temario, en el primero vamos a conocer las consecuencias negativas de dichos factores externos que impactan e influyen en su desarrollo psicoemocional. En el segundo tema, conoceremos las consecuencias emocionales en los alumnos y finalmente abordaremos las consecuencias en cuanto a conducta y comportamiento de los alumnos. El sistema de evaluación bajo el que se desarrollará el módulo consiste en dos evaluaciones. En primer lugar, la evaluación teórica consiste en tres actividades. El foro formativo, que comprende un 10%, la primera auto-evaluación en la semana 1, que corresponde al 15%, y la segunda auto-evaluación en la segunda semana, que corresponde al 25%. En segundo lugar, la evaluación práctica consiste en un producto académico colaborativo con tres integrantes. Aquí se abordarán elementos teóricos y de aplicación vistos en todo el módulo, y esta actividad tiene un peso del 50%. ¿Qué debemos prever para poder detectar indicadores clave de la salud mental de los niños y adolescentes? Gracias. Gracias por ver el video